No sé si dije, pero voy a hacer un video del de... del de... del... no te acostumbré... De la Nisha Del de... ¿Cómo se llamaba? Indy Limbo You play a Samuel Que no Samuel es el nombre de algún diablo Bueno, no importa Fuck off ¿Por qué cuando empiezo ya me están violando? Métete a la motherfucking cama, pendejo Please don't kill me I'm too young Me cagan estos juegos, me estresan Me caga que nomas empiezo y ya está el pendejo afuera Me revienta, eso me revienta Bueno, me dijeron un favor, me dan un chingo de aceite Ok Me lo está corriendo buenos frames Se ve... muy guapo Se ve muy bien Veamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me lo está corriendo? Tranquilo No pasa nada Este juego me encanta Pero me da un chingo de miedo Un momento Hubo un momento donde le empecé a perder el miedo y luego me volvió Fue como que... No sé Pendejo Pendejo Está afuera No sé si esto está hecho para que salga No sé qué pasa, pero bueno A ver cuánto tiempo nos queda 12 minutos 12 minutos Quizás... Lo voy a hacer de 15 igual porque este no... no está tan pesado Fuck Fuck off Fuck off Fuck off Pendejo Cérale, cérale Ay, güey Pendejo 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 No, güey No, no, no No seas un mamón No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿O está tu simbécil? O pobreza, sí ¿Dónde más te esconderías? Bueno, poison no piensa como nosotros ¿Qué le pasa? Está ahogando Veamos Pendejo. Pendejo, pendejo, pendejo. No supo qué presiento que no se va a ir. Verga. Oh, pendejo. Está allá afuera. Ahí está. Evitar mirar los enemigos durante demasiado tiempo. ¿Cómo le hago para salirme de aquí? Ok, es hora. Come here, bitch. No, come here, bitch. Ah, la verga, la verga, la verga. Me dijo a un spoof o como se le llaman. El spoof. Ok, creo que... Creo que el vato le salió mal. Esa pared también. Creo que falta techo, pero bueno. A letter. Samuel General. I will be going to the doctor. How have you been having this at home? I saw something coming through my bedroom. Bedroom. Sorrillo. Por mi inglés. Ay, no seas normal. Pasillo de mierda. Fuck off, fuck off. Esto juego me estresa un chingo. ¿Cuánto tiempo perdimos? Ok, faltan nueve minutos. Verga. Verga, 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 verga. ¿Qué carajo pasa aquí? ¿Qué carajo pasa aquí? ¿Qué carajo pasa aquí? I just got home from the doctor. They first gave me something amazing. Hope these minir... Migrants, I wonder... Fuck off, ok. Fuck off. Ok, en alguna de estas voy a jalar. Porque estoy como si me estuviera siguiendo el Vajainaboy. Espero que sea una de acá. Ok. Fuck off. No seas mamón. Ok. Supongo que tengo que entrar esa puerta. Fue esta. Tomase perder mucho tiempo. Maldito perra. Ay puta madre. Que la puta que te parió. Fuck off. Pene Doble Pene ¿Por qué me estoy poniendo como si Me estuviera viendo alguien? Vamos a intentar ver si le doy a los dos Ah, fuck, fallé Anyway, fuck off Muy bien, este auto me da una ración bien Bien, ponderada I'm afraid I have another Last night I don't know what to think anymore Me no speak Spanish Me no speak English Me are Korean Me no speak Spanish ¿Qué te hicieron? No, yo quería hacerte esto Hola, maquis ¿Qué hiciste? Yo no hice nada, güey ¿Qué chingados hiciste? Para acá Ok, lo que le hubiera hecho eso Ah, supongo que fue el bato de afuera No mames Eres mujer Lo sabía Llave Ningún objeto Interestante Interesting ¿Qué? No se puede usar aquí ¿Qué pedo? Estoy perdiendo más tiempo Ah, no, qué fuck ¿De qué chingados se trata esto? What is this about? Me van a hacer perder más tiempo Qué extraño Por alguna razón Presentí que había una llave aquí ¿Quién es el imbécil que está gastando tanto aire? Imbécil, no gastes aire Vaya ¿Qué fue lo que... Ah, y todo está igual Pensé que estaba volteado Ok, lo que recogí fue una llave Puta madre, hombres con pendes chiquitos Yeah Cuatro minutos Excelente Pendejo, güey Secretos No secretos Don't we have secrets Secrets, 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 sucrets Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam No, 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 no No mames What the fuck Qué pedo, güey Es... Es el maldito cajón más grande que he visto en toda mi motherfucking vida Digamos que esta toda tiene una altura promedio Eso debería medir como unos pinches cinco metros Verga Mira, esto es uno normal y como que ni siquiera llego a la mitad Bueno, sí, un poquito más Fuck off No tengo llaves Pinche aceite De una vez Truce Ok, tiene que haber una llave que es con dirijirijilla Aunque sea en el culo del vato Al fan de aquí Oh, 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 pendejo, pendejo, pendejo ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata esto? Corre, 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 corre ¡Ay, pendejo! Tienes que continuar, continuar A la verga, pendejo Oh, pendejo Casi se me sale el pito No mames Tienes que continuar Tienes que continuar ¡Cállense el hocico! Están oyendo eso Es poco un pendejo La de mí se está riendo Espero que no se estén riendo de mí Ok, let's fucking do Let's fucking do this Ok, voy a tener que dejar el video aquí Gracias